A la dirección del profesor José Armando Correa y esperamos que todos ustedes, administrativos y profesores, en conjunto aplausos, con buen aplauso. A la dirección del profesor José Armando Correa, a la dirección del profesor José Armando Correa y esperamos que todos ustedes, a la dirección del profesor José Armando Correa y esperamos que todos ustedes, A la dirección del profesor José Armando Correa y esperamos que todos ustedes, ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.